Muy buenas a todas y a todos, soy Silkepey, nuevo trailer de Pokémon Escarlat y Pokémon Púrpura, así que voy a reaccionar. Vamos a comentar un poquito a ver qué novedades trae este trailer. Y bueno, el título pone, busca tu propio tesoro. No digo nada más. Vale, las motos. ¡Ojo! ¡A ver, a ver, a ver! He visto tres Pokémon nuevos. ¿El cangrejo ese? Días tardas. Enfrenten de los estudiantes más rebeldes. Los gamberros de la academia. Esto era el team malvado, como dije. Vale, ¿qué pasa? La jefa. ¿Y por qué lucha encima de un camión? Encima de un camión. Venga. Senda legendaria. A los Pokémon dominantes. Oso grande, el cangrejo, ¿eh? Aquí hay cangrejos más grandes. ¿Qué me está faltando? La roca en el muro. Clav. La roca en el muro. Bueno, bueno. Las gimnasios. ¡Ojo! Parecido a la diga Pokémon. Examen de gimnasio ¿Ahora cómo pruebas? ¡Ojo! De planta No he visto el nivel Vamos a la De la transformación Abre caminos Creo que ha hecho Brelum Y la otra moto Salamence ¿Qué es esto? ¿Qué se han producido desde ahí? ¿O qué es esto aquí? Parece como una Para cada edición Porque son dos colores Cuidado 18 de noviembre Voy a pararme Un poco en las cosas Que No sé si luego Les voy a enseñar un poco más Vale, aquí Nada, vemos los slow Brutal Vale, el elefantito Se ve aquí Vale Y estos son los otros dos Que se han visto luego Al final Uno tiene como Es como de fuego Con las espadas estas Y el otro Parecía un megaman Que tiraba Vale, supongo que esto Luego lo van a actualizar En la página de De Pokémon Obviamente Brelum Tal Talonflames Salamence Ah, mira El Koala Son como Tienen como armadura de fuego Estos A ver, por favor Que me carguen Son bien guapos Sí, me gustan mucho Va a estar muy guapo Chaval Y por si esto no fuera poco Quieren que nos gastemos los dineros Nintendo Switch Modelo LED Pokémon Bueno Si quiere Claro Gracias Gracias Me gusta mucho A ver No se está viendo bien Porque no sé por qué Me ha bajado la calidad del vídeo Ahora, por favor Me puedes poner Así Gracias Llega el 4 de noviembre Está muy chula Uff Está muy guapa Está muy, muy guapa Uff 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 Los dineros Uff Los dineros Madre mía Está muy guapa Está muy, muy guapa La consola Uff Qué dolor Qué dolor Voy a actualizar aquí Uff Qué ganas más tontas De comprarme una Switch OLED Mira, ya están actualizados Arma Roach Conocerás a Arma Roach En Pokémon Escarlata Sabía Se veía que era cada uno De una edición Piro, guerrero Fuego y psíquico Altura 1 metro y medio 85 kilos Habilidad Absorbe fuego Su armadura Es la fuente De su energía psíquica Es como O sea Solía pertenecer A un guerrero de renombre Y es la fuente De la energía Que el Pokémon Usa Para ejecutar Sus movimientos De tipo psíquico Gracias a este poder También puede controlar La energía hígnea De su cuerpo Para lanzar ataques Se rige por los principios De la lucha justa Arma Roach Cree en la lucha justa Y retará a cualquier oponente Sin importar Cómo de fuerte sea Su especialidad Es usar su robusta armadura Para mejorar sus defensas Y acabar con los enemigos Usando su poder ígneo Movimiento disponible Para Alma Roach Cañón Armadura Cañón Armadura Es un ataque especial De tipo fuego Con el que Mueve las sombreras Se las coloca a las manos Las junta y forma un cañón Pum Aunque a cambio Se reduce defensa Y defensa especial Bueno Esto va a ser como Una especie de Es decir de sofoco Pero sofoco Te baja el ataque especial Como una bocajarro Como un close combat De tipo fuego Oye Me gusta mucho el diseño Está muy guapo La verdad Y Cerulets Que obviamente Pues este va a ser Exclusivo de Pokémon Como púrpura Este es fuego Y fantasma Otra era fuego Y psíquico Y tiene también La habilidad De absorbe fuego Dos espadones Que absorben energía vital Cerulets Luce una armadura Cargada de rencor Y blandas espadas Forjadas con energía Ígnea Y fantasmal Durante los combates Se transforman en espadones Que aumentan el poder Del Pokémon Como en los cortes De estos espadones Infringen heridas Por las que rezuma La energía vital Cerulets Prefiere combates Cuerpo a cuerpo Y no le importa Usar tácticas basadas En ataques sorpresas Se mueve con rapidez Para aprovecharse De los puntos ciegos De sus rivales Acercarse y desestarles Un golpe Con facilidad Por las espaldas Movimiento disponible Para Cerulets Espada Lamento Es un ataque físico De tipo fuego Que reúne los lamentos De los caídos A manos de las espadas De Cerulets Lo que le permite Concentrar toda esa amargura En un ataque cortante La espada absorbe Así la energía Que emana de las heridas Para que el usuario Recupere hasta la mitad De los pesos El daño causado Producido al objetivo ¡Pum! Uy, está muy guapo Estos dos Pokémon Me gustan mucho ¡Claus! Pokémon con pinzas Poderosísimas Es de tipo Roca Pokémon emboscada Tiene o Coraza Ira O Caparazón Klaus puede rotar Sus protuberantes ojos Bueno, este sin más Pero bueno, a ver Está chulo también el diseño Para ver todo lo que hay a su alrededor Eliminando así cualquier punto ciego Acecha a sus presas Colgando cabeza abajo De los acantilados El único problema Es que la sangre Se le sube a la cabeza Y se marea Por lo que no puede aguantar Mucho tiempo en esa posición Pintas fuertes Y también ágiles Puede agarrar cosas Con mucha fuerza Y Una vez Atrapada a su presa No la dejan escapar Con una pinza Presiona al rival Y le impide moverse Con la otra Destruye sus defensas Y le ataca Donde más duele Si un Klaus pierde Una de sus pintas En combate Pasado un tiempo Le volverá a crecer Otra En ciertas zonas De la región de Paldea Las pintas se consideran Un auténtico manjar Esto un poco A lo cola El Spook A lo cola El Slowpoke Coraza Ira Es la primera vez Que Coraza Ira La habilidad de Klaus Aparece en los juegos De la saga Pokémon Cuando los peces de Klaus Se rucen a la mitad O menos Este super Arrebato de cólera Su defensa Y su defensa especial Disminuyen Pero su ataque Su ataque especial Y su brecía Aumentan Si le haces daño De repente Se enfada mucho Está muy enfadado Vale Más Pokémon No hay Pero sí que hemos visto Más personajes Entiendo que está actualizado esto Personajes Hemos visto A Bryce Líder de gimnasia Del pueblo de Altamía Lugar lleno de flores y arte Está especializada En Pokémon tipo planta Como artista natural La ley de la gimnasia De planta Sagita La presidenta de Aiga Pokémon El organismo que gestiona Los gimnasios Pokémon De Paldea Entre los entrenadores Con rango de campeón De la región Ella es la más hábil De todos O sea Es la presidenta Pero también es la campeona No tiene nada que ver Entre los entrenadores Con rango de campeón De la región Ella es la más hábil De todas Ah bueno Como que sí hay Un montón de O sea Porque igual Ahora es la presidenta Pero fue campeona En el pasado Y es como De la que más hábil No me ha quedado claro Melo Es la jefa Del grupo fuego Del Team Star El escuadrón Es Sedar Es la entrenadora Más completa del equipo Y sabe arreglárselas Con cualquier problema Que se interpongan En su camino Aunque sea con mano dura Daría impresión De ser fuerte Y algo tosca Pero su determinación Para conseguir Lo que se proponga Ha hecho Que se gane La confianza De sus compañeros Ahí vemos Como Realmente El auto Estaba solo Pero porque estaba Pilotado encima Vale Aquí hasta aquí Los personajes Y no sé si en noticias Va a hablar un poco más Seguramente habrá alguna noticia Esta es de hoy Y esta también es de hoy Vale Enviar Pokémon Una función muy útil Para explorar La región de Paldea Deja que tus Pokémon vivan Mira aventuras Puedes sacar un Pokémon Para que camine contigo Por los impresionantes Paisajes de Paldea Cuando llevas a un Pokémon contigo Puedes usar la función Enviar Pokémon Para enviarlo En la dirección que le indiques Al hacerlo Recogerá objetos de la zona E incluso tendrá combates libres Con los Pokémon cercanos De forma independiente Vete a tu aire Ya volverás Pikachu ¿Qué son los combates libres? Los combates libres Son una nueva forma de combatir Que se puede activar Al usar la función Enviar Pokémon En ellos El Pokémon comenzará A combatir Contra Pokémon salvaje Sin que su entrenador O entrenadora Tenga que dar Ninguna indicación Puedes enviarlo A combatir Contra cualquier Pokémon salvaje Que veas O incluso A que se encuentre Especimenes Contra los que Enfrentarse el suelo Mientras tu Pokémon Está combatiendo De esta forma Podrás hacer lo que quieras Quedarte cerca Para vigilarlo O buscar objetos Por la zona Tu Pokémon también Puede conseguir objetos Y puntos de experiencia Al ganar combates libres Domina esta nueva función Para explorar cada rincón De la extensa patria Con tus Pokémon En plan de Oye Que yo quiero buscar Aquí objetos Tú échate unos compatillos Que tienes que subir el nivel Me parece increíble esto Me parece Realmente me parece algo increíble Porque No sé Es como que Sale un poco De la mecánica De tengo que estar yo Aquí pendiente de ti Y tal Si no en plan Actúa ahí Vale Y aquí un poco Lo de Lo que hemos visto En el vídeo Bueno pues Lo de Comienza la búsqueda del tesoro Mientras viajas por Paldea Tres historias Que se entrelazan Visitarás distintos gimnasios Para hacerte con el rango De campeón O campeona Y en la escena legendaria Te unirás a Damián Para buscar ingredientes Muy difíciles de encontrar Por último En la vía Stardust Tendrás que Grandarle cara Al Team Star Un grupo de granujas Que se dedica a sembrar El caos en la academia Las tres historias Tienen lugar en un mundo abierto Así que tú serás Quien se encarga De decidir A dónde ir En cada momento Este mundo está lleno De pokémon Y humanos Que están esperando Cuando hacerte Mientras atravieses La región de Paldea Sin más brújula Que tu corazón Ha llegado Pokémon 8 gimnasios Repartidos por la región Derrotan a los líderes Y aprueban el examen Del campeonato Consiguen el rango de campeón Una vez aceptes La invitación Vencía Para perseguir Al ansiado del rango Podrás visitar Todos los gimnasios De la región Vencía creo que Era la compañera Que tenía de clase El primer reto Son los exámenes De gimnasio Antes de enfrentar Talidad de gimnasio Tendrás que superar Un reto de gimnasio El contenido de estos Varía según el gimnasio Esto es un poco Como las pruebas de Alola Es lo que a mí me daban No sé si lo he dicho antes Pero lo he pensado Pero en ellos En todos ellos Aprenderás más Sobre las costumbres Y los elementos únicos De cada localidad Y el tipo de persona Que es cada líder De gimnasio Sájita La presidenta De la Liga Pokémon Organiza O sea Es la que organiza Los gimnasios Pokémon de Paldea Ella es la más Abel de todos O sea Entiendo que es la campeona Aunque tiene un carácter Faber Y su presencia Es muy imponente Y se dice que cualquiera Que se haga Llamar a entrenador La admira Al parecer anda En busca de jóvenes Excepcionales Que sean capaces De conquistar La Liga Pokémon Aquí Bryce Lider De gimnasio Por Valtamia Lugar lleno de flores Y arte Es precisado En tipo planta De hecho ha sacado A Sudogudo Y le ha metido El cristal de El telacristal de planta Que es Sudogudo Este tipo de roca Subra más importante Es la indolencia De Sunflora Una instalación artística En la que se pueden ver A una de Sunflora Con expresión Melancólica Bueno Los expertos Tienen tensas discusiones Sobre que puede estar Atormentando Hombre un poco Cada atormentado Tiene Tiene ahí el látigo Como la enredadera Vale En busca de las especies Ocultas Como esto de aquí La investigación De Damián Para encontrar Recetas saludables Para los Pokémon Le ha llegado a buscar Unos ingredientes Muy poco comunes Como las especies Ocultas Que ayudan a restaurar La salud De los Pokémon Son muy poco comunes Solo se pueden encontrar En Paldea Y están protegidas Por Pokémon dominantes Mucho más grandes Y fuertes Pero Pokémon normales Lo que hace Que sea muy difícil Conseguirlas Y bueno Que Como no se da Especialmente bien Compatir Pues te pediría Que la ayudes Y te hará recetas Con los ingredientes Poco comunes Vale Son como las Como unas raids Digamos En plan Bueno está guay Y luego Enfréntate a los gamberros De la Academia De la Vía Tardas Que van ahí Están los maleantes Con los ciclizards Aquí El Team Star Estará formado Por los estudiantes Más rebeldes De la Academia Y lo conforman Varios escuadrones Cada uno Tiene su propio cabecilla Y su propia base Cuidado Que habrá Un montón de bases De estos Estos delincuentes Se dedican A causar problemas Y lo hacen Pasar muy mal A los alumnos Y profesores De la Academia Alternando la tranquilidad Y echando tácticas De reclutamiento Un tanto agresivas Dirígete a sus bases Y plantales cara Cuidado Están aquí Los esto Visita las bases El Team Star Para enfrentarte A sus jefes Cuando visitas La base De cada escuadrón Los reclutas Enviarán a sus Pokémon Sin parar Para cortarte el paso Si derrotas A suficientes Pokémon Dentro de un límite De tiempo Podrás retar A su jefe A un combate Aprovecha La función De combate libre Nueva En estos títulos Para superar Las incesantes Soledades De Pokémon Que enviarán Los reclutas El Team Star Los uniformes De los miembros De Team Star Dependerán De la versión Del juego Que tengas Bueno Enfréntate A los jefes Y a sus Autostar Cuando hayas Superado La soledad De cero Reclutas Su jefe Aparecerá Subido A un coche Tuneado Llamado Autostar Al parecer Este vehículo Tampoco te pondrá Las cosas fáciles Durante el combate Si te enfrentas A los jefes No solo Tendrás que derrotar A su equipo Pokémon También A su Autostar Y aquí se ve Pobre Fuego Con nivel 15 Contra un Tor Con nivel 27 Que me estás contando Bueno y menos La jefa Del escuadrón El grupo Fuego Del Team Star Porque bueno Pues habrá escuadrones Aparte de gimnasios De tipos Pues habrá escuadrones De tipos Entonces pues Esta es la de fuego Es la jefa Del grupo Fuego Del Team Star El escuadrón El Cedar Es la entrada La más completa Del equipo Y se habla Arreglarsas Con cualquier problema Se interpone En su camino Esto lo hemos leído Antes también En la descripción Así que nada Bueno bueno A mi ya Bueno Si no me tenía ya Conquistado Ya os digo Que a mi me tiene Muy conquistado Pokémon Escarrate y Púrpura Nada más Que espero que se hayan gustado Todas estas novedades Yo creo que no va a haber Nada más Por si acaso Voy a mirar si hubiera Alguna noticia Pero creo que no Creo que ya está todo Como aquí completo Y contadme un poquito ¿Qué os ha parecido? ¿Os han gustado Las novedades? ¿Cómo lo veis? ¿Los nuevos Pokémon Os gustan? ¿Habríais tocado No sé ¿Qué os parece El tema de los combates libres? Me parece súper interesante Cualquier cosita Que queráis decir Pues os leo en comentarios ¿Vale? Y eso Que nos veremos En próximos vídeos Y también en directo Pues en Twitch .tv Barra Secret Chao Chao